Corea del Norte lanzó una bomba de hidrógeno cuya potencia fue estimada en 100 kilotones. Eso da una idea de cuatro veces la potencia de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Este análisis lo hace Epifanio Cruz Zaragoza, investigador de ciencias nucleares. Dice que un ataque nuclear nos hace perder a todos. Investigador del Instituto de Ciencias destaca que la situación es preocupante y que debe haber una negociación pronto. Si ocurre un ataque nuclear, por parte de cualquier país sería un suicidio, porque estaríamos contaminando nuestra tierra desde los mares, las aguas, hasta los bosques, nuestra propia casa. Dicha situación es preocupante. Desde 2006, año de su primera prueba nuclear, Corea se considera como una potencia. Cada vez crea armas con mayor capacidad. En agosto de este año, con esta sexta prueba prácticamente, da pauta a declararse armado. En este momento, en este momento se debería entrar en una fase internacional de negociación. Por su parte, hay dos países muy poderosos que están detrás de Corea, China y Rusia. Y ellos podrían detener estas ganas de andar queriendo pelear, pero falta que esta misma actitud pacífica y de conversaciones desarme al coreano que está al frente del gobierno, no que está, pero sí como gallito, puestísimo. Sí, es que es un grado de desquiciamiento notable, tanto de él como de su padre y su abuelo. Si uno lee los libros, los folletos y demás, se da uno cuenta que no piensan como el resto de los políticos del mundo. Ellos se consideran casi sagrados, depositarios de un deber casi divino para modificar el mundo. Entonces, no hay que los padre. Loco, sí, en efecto. Yo sí creo más que llegue a haber una negociación, sobre todo yo creo que China es un país muy importante para negociar con Corea. Para China, Corea es tan importante que pensemos que un hijo del presidente Mao fue voluntario en la guerra de Corea y murió en la guerra de Corea. Esa es la importancia tan grande que tiene para China, Corea. Pues, por lo pronto, el gobernante de Corea del Norte ya dijo que si Estados Unidos, por medio de la ONU, sigue aplicando sanciones a Corea del Norte, que él va a seguir con sus pruebas armamentistas y va a seguir en lo que está, o sea, demostrando que son una potencia en cuanto al armamento. Pues, nada de eso resulta convincente, que el hijo de no sé quién fue a no sé qué cosa y que ahí murió, que las afectaciones serán mundiales y que los intereses económicos también están de por medio. Todo eso vale para pura fregada. Sí, además, China considera la defensa de Corea y además toma parte del ejército chino en la guerra de Corea, pero es hace 60 años. Pero tienen convenios militares, Mario, de todas maneras, no se respetaron ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundiales. Aquí, quién sabe. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, Corea era pertenencia de Japón, entonces nada tenía que ver. No, pero otros convenios internacionales, acuérdate de Molotov, por ejemplo, o el otro, Chamberlain, fracasaron totalmente cuando todo estaba dispuesto a que siguieran en paz. Sí, ¿no? Y China sabemos que su preocupación son los negocios. Su fuerza son los negocios. Su presencia en el mundo son el comercio. No le importa una guerra, no le interesa iniciar una guerra. Pues este experto dice, remata, si ocurre un ataque nuclear por parte de cualquier país, sería un suicidio, porque estaríamos contaminando nuestra tierra, toda, desde los mares, las aguas. Se refiere a agua saladas, se refiere a agua salada y agua dulce. Hasta los bosques, es decir, nuestra propia casa. A propósito de lo que estábamos hablando hace rato, Corea del Norte calificó hoy de canallas las sanciones adoptadas el lunes por la ONU, que por decisión unánime de cinco miembros permanentes, amplió las medidas contra el régimen de Pyongyang como respuesta a su último ensayo nuclear. Sara Díaz Romo, de 72 años, en Gustavo Amadero. Todo lo que comentan es bastante interesante. No son como en las otras radiodifusoras. Muchas gracias por instruirnos. Por otra parte, estaba escuchando del coreano que arrojó un misil. Y el menso de Donald Trump seguro va a hacer lo mismo. Pero, ¿qué necesidad tenemos de que por dos orates se desequilibre la naturaleza? Ojalá que los seres que habitan otros planetas, porque nosotros no somos los únicos en este sistema solar, tomen en cuenta a estos dos enfermos y no hagan lo mismo. Deberíamos rezar para agradecer el don de la vida. Aquellos dos enfermos de poder no tienen derecho a destruir la obra de Dios. En primer lugar, sí somos los únicos del sistema solar. No hay absolutamente ninguna evidencia que haya una civilización inteligente, tecnológica, ni en Mercurio, ni en Venus, ni en Marte, ni en Júpiter, ni en Saturno, ni en Urano, ni en Neptuno, ni en ningún lado. En otras estrellas, tal vez. Otros sistemas solares. Otros sistemas estelares, porque ya no serían solares, tal vez. Pero, además, no se están aventando cohetes unos a otros. Están probando misiles de distinta dimensión y ya mandó uno a Estados Unidos ayer. Pero también dicen que es la naturaleza. Así controlan la población. Pues ha tenido muy mal éxito. Sí. Como decían, nos queda claro que en la Tercera Guerra, no sabemos cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta va a ser a palos y piedras. Erika Amor. Felicitaciones a Dulce, que parece ya le cayó el 20 de lo importante que es su imagen y ya se peina a diario. Vaya. Esa es el baño. La entiendo. Me voy a sacar mi peine aquí. La entiendo. En parte, es difícil tratar el pelo chino. Yo lo tengo igual. Sabe. Sabe. Como alambres rebeldes. Lo acabábamos de señalar. Sí. Les gustó mi chongo de ayer, me lo volveré a hacer. Espero. Adiós. Sas��. Pero. Son. Espera. Claro. Y, rais. So quer. Yo a alguien. Gracias.